Habrá tradiciones que son nuestras emociones que no entienden La pureza de una raza que se muestra simplemente Acaricia bien el sueño, el suave murmullo de tu suspirar ¿Cómo viene la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si les miro el amparo de tu risa debes que es como un cantar Es el que era mi herida como todo se olvida A ver todos Se ve a estirar Si les miro el amparo de tu risa debes que es como un cantar Y al viento las campanas dirán que eres mía Y lo más la contarán me contarán su amor La muerte que me quiere ver Es el azul 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 Y un azul Es el azul Y un azul Es el azul Eres mi consuelo Y un rato misterioso Ha ganido en tu pelo No será la canción No será la canción No será la canción Que sí Que lindo Que lindo Ahí vamos Ahí vamos con la pesita ¿Sí? Seguramente usted me va a acompañar ¿Alguna vez me imagino que habrá tocado alguna pierna por abajo de la brisa, no? ¿O no? ¿Me equivoco? ¿Alguna vez le habrán hecho a algún amante? Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla Y veo solvo a solvo tu mirada angelical Y respiro de tu boca esa flor de maravilla Y me muero por llevarte al rincón de mi morida ¿En dónde escondo un verso con matiz de la ilusión? Se nos va acabando el trago Se nos va acabando el trago Sin saber qué es lo que hago Si contento mis instintos O jamás O jamás O jamás Te dejo ir Te dejo ir Y ensimcer Primero Te dejo ir Si tu pudieras Un minuto estar en mi Tal vez te escondirías Al fuera de mis ángeles vivirías aquí, y yo he abrazado a ti, y es que no sabes lo que tú me haces sentir, que no hay momento que yo pueda estar sin ti. Me absorberé despacio, despacio, ya seas tuyo, con el orgullo en mí, y es que no puedo estar sin ti. Me absorberé despacio, despacio, ya seas tuyo, con el orgullo en mí, y es que no puedo estar sin ti. Y es que no puedo estar sin ti. Vamos con muchas palmitas y todos, a ver, a ver. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo no muera, sé que tendrás que llorar. ¡Llorando en mi vida! ¡Llorando en mi vida! Un día que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. ¡Vamos todos! Yo no quiero, yo no quiero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Llorando en mi vida! ¡Llorando en mi vida! Después me dijo una vieja, que no hay que llegar primero, si no hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. No tengo autor ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Otra! 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 Bueno, sabemos que el tiempo es acotado, yo no me puedo fijar el horario, pero...